Bien, platico con Agustín Ausmendi. Ausmendi, las conclusiones de este 2-2 aquí en casa, un partido bravo ante esa prisa, ¿cómo lo valoras? Sí, buenas noches. Sí, la verdad que partido bravo. Creo que el equipo hoy tuvo una muestra de carácter después de venir de haber perdido el Clásico. Hoy fue una muestra de carácter, creo que merecimos algo más. Estoy consciente que creo que el equipo mereció llevarse el triunfo, pero bueno, es fútbol y ahora a ir a ganar allá, que creo que con un gol les vamos a estar bien. ¿Sienten que con lo mostrado hoy tienen cómo ganar allá, cómo asegurar ese boleto a la Liga de Campeones de CONCACAF? No solo en los futbolísticos, sino otros elementos que probablemente el equipo mostró que no venía mostrando. Sí, creo que sí, creo que quedó evidenciado en el terreno de los juegos que el equipo está bien, que el equipo está vivo. Fue una muestra de carácter, como dije antes, y creo que futbolísticamente también se hicieron cosas buenas. Así que bueno, esperemos ir a ganar allá y poder quedarnos con el boleto a CONCACAF. Lo dicen hoy, unas de cal, otras de arena, tuviste unas ahí, una sobre todo frontal, que tal vez si entraba podía cambiar la historia. ¿Cómo te vas sintiendo con tu rendimiento a estas alturas ya de la temporada? Sí, la verdad que sí, como decís vos, tuve una que no me la puedo perdonar, la verdad que no puedo fallar esa. Obviamente pedirle perdón a la afición, que son jugadas que por ahí uno no debe fallar de frente al arco. Pero bueno, también seguimos mejorando, seguimos trabajando para lo que viene y creo que vamos en buen camino. Decía Vigevani en la conferencia de prensa que hoy vio cosas en el equipo que le dan confianza y le dan más fuerza para seguir creyendo en el grupo. ¿Ustedes desde adentro sienten eso? Sí, creo que sí. Creo que si bien nos vamos con una sensación amarga por el resultado que creo que merecimos más, creo que la postura, el equipo, el sacrificio que mostró y también lo futbolístico creo que nos da esa ilusión para ir a Costa Rica a buscar ese resultado. ¿Te sienten que hoy merecieron más, que fueron muy superiores a esa prisa crees y que puede repetirse algo parecido en su casa? Sí, creo que más que nada en el segundo tiempo. El primer tiempo por ahí controlamos mucho el balón y ellos no nos lastimaban hasta esa jugada aislada. Pero creo que en el segundo tiempo, además de controlar el balón, creo que los apabullamos, los metimos en su arco y creo que merecimos más, así como decís vos. Gracias, Austin. Éxito. Gracias, Austin.